Sí, es un ingrediente más. Cada uno está defendiendo el equipo con el cual está trabajando. Cada uno se siente más a gusto en un lado o en el otro. Cada uno es reconocido más en un lugar que en el otro. Pero somos profesionales y como tales tenemos que dar lo máximo para que la institución para la cual estamos trabajando pueda conseguir sus objetivos. ¿Va a ser un buen medidor el Júnior desde que América ha venido de un crecimiento, NASA? Lo que digo es que es un rival que nos va a poner situaciones diferentes de juego con respecto a los que hemos jugado. Eso es indudable. Y bueno, será una oportunidad para ver la capacidad del grupo. de responder ante esas exigencias que ellos nos van a poner. Entonces, háblenos un poco del trabajo que se está haciendo con Adrián Ramos. Porque en el partido, por ejemplo, lo vemos tirando como la banda, y no sé, pensamos que es como mucho recorrido por algún lado de la edad de Adrián. No, no creo, no creo porque está teniendo los, los, la su recuperación, primero que nada, está siendo fantástica. No ha acusado ninguna dolencia posterior a los partidos. Sabe aprovechar los espacios. Así que, cuando nosotros optemos por esta situación, él es el primero de la fila de levantar la mano y decir, aquí estoy, para lo que quieras. Profe, hablando, digamos, de juego táctico. Junior, por lo general, tiene tres volantes en la mitad. América viene jugando con dos. Lo ha hecho con tres cuando ponía Kevin Andrade. ¿Piensa que es momento de retornar a esos tres para igualar los tres de Junior? ¿O cómo piensa en esa zona del medio campo igualar la situación que hace Junior de Barranquilla? Ya lo veremos el lunes. Sí, ve. Yo voy a decir eso aquí. Por supuesto que no. Pero es un hecho que nosotros hemos jugado al comienzo con los tres volantes, que ahora el progreso del equipo ha sido porque cuando hemos jugado con los dos, la disposición física de los que juegan por los costados para volver y armar el cuatro, lo han estado haciendo. Y veremos ahora, ya es una decisión para el domingo, de ver si jugamos así o si jugamos de la forma. Profe, pegado a esa pregunta de Camilo, ¿la intención suya el domingo es atacar al Junior o esperar? Porque evidentemente es un equipo que propone, no siempre en condición de visita, pero sí es un equipo que tiene argumentos para proponer. Bueno, nosotros tenemos que ir por el partido. O sea, me refiero con eso, que toda nuestra planificación en todos los dos juegos ha sido para entrar, para ganar. Tienes 95 minutos para ganar. Así que nosotros no nos vamos a desesperar en querer hacer acciones suicidas sabiendo las fortalezas del rival. ¿Pero que ha dicho Eber Moreno no es obligatorio ganarle al Junior de Barranquilla? ¿Perdón? Ha dicho Eber Moreno, no es obligatorio ganarle al Junior de Barranquilla. ¿Pienso que te digo el problema? Nosotros cada partido que jugamos, la obligación de América siempre es buscar la victoria. Ya veremos dentro de los cursos del partido si esto está más cerca o más lejos. Teniendo en cuenta que se viene un partido muy intenso contra Equidad, a la altura de Bogotá, quisiera saber si hay algún jugador que no estará disponible. Pues que nos queda un entrenamiento. O sea, nos queda en el entrenamiento de mañana. Entonces ya mañana con el cuerpo médico y con el profesor Felipe Celia, de acuerdo a los números que teníamos de los entrenamientos, ya veremos el grupo de 18 que va a la concentración. ¿Pero que se ha trabajado en el tema de la definición, de la eficacia? Porque también fue uno de los problemas principales por los cuales nos atrajeron nuestros puntos frente a la equidad. Hemos seguido haciendo los mismos tipos de sesiones de entrenamiento con definiciones a veces específicas, con definiciones de acciones de juego en sí. ¿Pero con alguna instrucción especial para Peña que es el más joven de todos? Imagínate si le pongo presión a Peña en este momento. Profesor, ¿cómo está el tema del equipo en lo físico y el tema de Didier Pino y el mismo Esquera? Físicamente están todos bien. Pino ya empezó. Nosotros acá, cuando un jugador viene saliendo a lesión, nosotros no somos... respetamos los tiempos de que cada departamento debe tener para que el jugador esté listo. Y así ha sido con el caso de él. Y Elvis, pues ahora está todo el grupo y entonces estamos viendo a ver cómo hacemos para ir rotando algunos o no. Profesor, el tema del público es importante. Va a ser el jugador número 12. Es un partido difícil, pero con el jugador número 12 la victoria con el poder de ellos está asegurada. Sí, es vital para nosotros. Por eso he insistido que juguemos, que ojalá el estadio pueda estar lleno, ¿no? Inclusive, lo que se me comunicó fue que la idea de jugar a las tres y media era con el fin de que la hinchada de América pudiera ir más temprano porque es domingo, etc. Y eso fue lo que se me dijo, ¿no? De que cuando yo pregunté por qué a las tres y media. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!